La implementación de mayores servicios de atención a los visitantes nacionales y extranjeros en el último año, sirve de base para afirmar que la inversión en el sector turismo seguirá una tendencia de crecimiento en la región. Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Lambayeque, Jorge Berti Celerini. A nivel nacional tenemos que hay un desarrollo, un crecimiento de 12 restaurantes por día y 6 hoteles por día a nivel nacional. El Chiclayo tampoco se exime de eso, como ustedes pueden ver, las cadenas de hoteles grandes, como han cogido Algarza, Las Musas, Alán Hotel, ya están en manos de inversionistas extranjeros que duplican, hasta triplican la inversión de todos esos sistemas, entonces eso va a reflejarse en una mayor calidad de productos y servicios en Lambayeque. Berti Celerini afirmó que en nuestra región se está mejorando considerablemente la calidad de los servicios en los hoteles y restaurantes, lo que incrementa el crecimiento económico directo. Como por efecto propio del desarrollo del turismo, o sea, en Lambayeque se está viendo un crecimiento bastante sostenible y a la vez tenemos algo importante que se acopla con el turismo, que es Lambayeque, el mes pasado la región que más ha crecido en el país. Entonces, Lambayeque, como está siendo mirado, se está desarrollando mucho más la parte que tenemos arqueológica, sigue siendo, señores y pan, nuestro ícono más importante, y como ustedes mismos lo pueden estar apreciando, constantemente tenemos mayor ingreso de turistas y mayor ingreso de ida y vuelta del mercado interno. El presidente de ahora, Lambayeque, advirtió que durante este año mayores capitales privados llegarán a invertir en el sector turismo en la región, razón por la que es necesario se sigan mejorando las condiciones de la ciudad en cuanto a orden, limpieza y seguridad. También hay inversiones privadas que se están dando, que se van a seguir dando, no solo Lambayeque, Piura, Tumbes.